Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda Don José desde la bella ciudad de Seattle, Washington. Para invitarles a ver este video, mis amigos y hermanos de YouTube, en esta ocasión tenemos un video de un cumpleaños. Es mi cumpleaños, mañana, domingo es mi cumpleaños, pero lo festejamos el sábado. Cumpleaños de mi hijo Alejandro. Nacimos el mismo día. Bueno, no el mismo día, pero la misma fecha. Saludos para el señor David Martínez de las Vegas Nevadas. Para Jesús, el compa sapo de las Vegas Nevadas. Quiero aclarar que David Martínez vive en Norbert, Washington, él y su esposa. Saludos cordiales, vean el video y disfrútenlo. Hasta pronto. Bye, bye. Mis amigos, los saluda Don José desde la bella ciudad de Seattle, Washington. Desde aquí, desde mi bar, los apartamentos donde vivimos. Hoy, 11 de septiembre, vamos a tener una cena celebrando, precelebrando mi cumpleaños y el de mi hijo. Que también cumpleaños, el mismo día que yo. Un regalo que me hizo Dios. No, no sé, no es muy común eso ver que los hijos nazcan en el mismo día que uno. Y, pues, a mí me tocó ese privilegio. Reciban saludos todos mis suscriptores, todos los que ven mis videos. Y aquí les presento a mi nieta Ileana, es otro regalito que Dios me dio. Hi, dile mami. Hola, ¿cómo están? My name is Ileana, dile. Yo te voy a tomar unas tomas ahí de cómo preparó mi esposa. Nos hizo un menudo. Y ahí nos compró un pastel y decoró el... Pues ahí es la mesa donde vamos a cenar. Con unos globos y un logo de... De YouTube. Jugamos a hacer YouTubers y claro que sí se vale, ¿por qué no? En esta vida todo se vale, ¿vale, mi nieta? Y vamos a entrar para allá, para adentro, donde está cenando mi nuera. Y mi hijo Alex. Vamos para acá, para adentro, mano. Vamos a tomarle unas tomas ahí a tu papi, mira, a tu daddy. Están comiendo menudo. Buenas tardes. Saluden al público. Bye. Saludos a todos. Bye. Bye. Está Alex, mi hijo. Cumpleaños del mismo día que yo. Mismo mes. Mi nuera. Mónica. Hola. ¿Está bien? Me hacía que era mi esposa. ¿Y están comiendo esto? Un menudo. Vamos a pasar aquí a la cocina, a ver. Lo que mi esposa está sirviendo aquí, miren. Un rico menudo que nos vamos a echar. Y vamos a aprovechar. Y de este... La mandamos a saludar. Claro que sí, desde acá de Seattle, Washington. Saludos para él y toda su familia. Para... Sus hijos, Jordan, Carlos, su hija Fer, que anda en Culiacán. Con el chombo. Saludos para el chombo también. Y para toda la gente bonita de Baja California Sur, para los piquiquis, para Chochito Pichones, para el bolitos, para el hermano del bolitos, para los hijos de Chagua. Rosaura Romero, unos niños que viven por allá en San Carlos. Rosaura Romero, saludos para tus niños. Recibe saludos de acá de la familia. Un saludo para Gortari. Esperamos que pronto se recupere también. Un saludo para Doña Lola, allá en Constitución. Un saludo para Doña Lola, de parte de mi hijo aquí, también de parte mía. Para Juan Parra. Para Juanito. Para toda la gente bonita de Baja California Sur, para todos los sapitos. de la generación 79-82, en la escuela de Topolobampo, Sinaloa. Ok, en un momento seguiremos con más tomas. Dios me los bendiga. Ok, aquí está el resto de mi familia. ¿Cuál es tu nombre? Jojo. Jojo, ok. ¿Cuál es tu nombre? Meiva. Meiva. Mónica. Mónica, Mayerla. ¿Cuál es tu nombre? No, no, no. Es mi hija. ¿Cómo se llama? Mi hija. Mi hija. Mi hija. ¿Cuál es tu nombre? 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 Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi inglés no es tan bueno, pero puedo entender. Tengo un fuerte jalapeño. Un fuerte jalapeño. Un fuerte jalapeño. No, no, no. No, no. No, no. No puedo entender. ¿Qué? Sí. A veces, yo he hecho un error, pero no, no, todavía he intentado. Vuelvo con ustedes. ¿Aquí estaban ustedes? No, no, no. No, no. Estamos con José. Algo que quiere mandar decir a tus primos, a López Mateo, a tu tío Papo, a tu tío Noma. allá saludos allá a toda la palomía, allá a la plebada a todos, saludos para todos a ver cuando les caemos para allá ya tenemos muchas ganas de ir allá a echar unas pescas chingonas saludos saludos para todos los romeros cuídense todos, cuídense que los miramos allá, cuídense vamos a tomar y ahora vamos a ver el pastel pastel que me ordenó mi honey mi esposa del happy birthday vamos a ver youtubers y miren la sorpresa que me trae mami tata por si a quitarlo por si a quitarlo tata por si a quitarlo cuídense la cabeza por qué mi papá hola hola no me puedo quitar esta te la voy a quitar tu mamá ok yo te la voy a quitar una esta te la va a quitar tu mamá monita que le quitan la cadena por $60 va a la luna aquí la voy a poner a la luna aquí la va a quitar 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 la veiva, look, did you see veiva? ahí está con tu tata ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Para traíce las cámaras aquí? ¿La drone? ¿Dónde está la drone? ¿Con mi teléfono? ¡No! No dejá el agua ir en la cancha ¿Qué? ¿Quieres decirle en la caca? Está en la cancha. El wax ya está en la cancha. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jose. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Here with Jose. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Help me. Blow it. Blow it. Oh, bravo. Now say, have you ever had a candle who never blows out? Now say, have you ever had a candle who never blows out? Ya está grabando. Ahí nada más hay una chiquitita haciendo... Hey, bravo. Did you get that on camera? Hey, bravo. Ahora sí. Ok, quiero dar un saludo para Choco Martínez. Este es el que cumplió años ayer en compa Choco. Y él siempre se ha estado acordando de nosotros. Y nosotros no estábamos mirando los videos de él. Porque estábamos saturados de trabajo. Y no había tiempo, compa Choco. Pero aquí estamos. Felicidades, ya sabes. Se le quiere, machinze. Saludos para toda su familia. Y gracias por apoyarnos. Ya ves que tenemos un canal ahí chiquito. Y ahora sí le vamos a pedir el apoyo que nos recomiende ahí con su audiencia. Para que comparta este video. Y les diga que vengan a vernos. Somos una familia humilde también que vivimos acá en Estados Unidos. Originarios de Baja California Sur, de Puerto Adolfo López Mateos. Y abrimos este canal con el mismo deseo de compartir con ustedes desde acá. Ya tenemos pensado irnos. Y para cuando vayamos por allá, pues. Hacer videos. En Baja California Sur de pesca. Ok, Dios le bendiga a todos los suscriptores. Y a todos los que ven los videos. Gracias a mi familia, a mis hijos que están aquí. Gracias a mi esposa. Por organizar este cumpleaños. Me dio una sorpresa con este pastel. De mi no hubiera salido. Y gracias. Hany, te amo mucho. Gracias a mis hijos. Pepe, Alex. A mi nuera. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? No, Chia, está muy difícil de nombre. No tengo que pronunciarlo. Mónica, Joko, Nelly, Mayba. Muchas gracias, Lollida. Yo les bendiga. Mayba, bro. No se va. Ok, ahí está Gany. Tata, ese es piopi, ¿por qué tú conlaste eso? Ok, bro. No, ya no estás agarrando agua, tú tienes una agua. Ok, ahora vamos a comer pastel, regresamos con ustedes en un ratito más. Aquí está la baby Ellie, mira. He said it first. Ok, well let me put my hand. Take the keys. Wow! Ok, gracias por venir. Gracias mija por venir. Sí, gracias por venir pastel. Mi familia ya van para el downtown de Seattle, van a divertirse por allá. Yo y mi esposa nos vamos a quedar a cuidar a los nietos. Gracias, Dios les bendiga y mucho cuidado por ahí. Ok. Don't drink and drive. Liliana vente mami. Ven. Déjala, déjala. Ok mis amigos, aquí va a ser el fin del video. Disculpen que no habíamos subido. Antes de más videos pero... Pues no tenemos el Filmora todavía. Se nos venció. Por ordenarlo otra vez. Sí, él se nos venció. Sí, era por años. Para hacer más videos. Bye mami. ¿Cómo se llama? Si agarras este teléfono que te digo no tienes que comprar el programa. ¿Oh sí? Sí. ¿Cuánto cuesta el teléfono? It's pretty expensive. Like a thousand dollars? You can buy one for like three or four hundred bucks. Yeah, really? Yeah, yo sé dónde las vendes. Ok. Si quieres comprar uno y ya vienes con el teléfono. Ok, I'm gonna save some money and then when I got it, I'll tell you. This is my card. Ok, déjala bendiga. Bye. Bye. These are my cards. Hey, abre la cámara. Hey, hey, hey. You can see. Sí, abre la cámara. Sí, abre la cámara.